Si tú sientes que la sangre de tus brazos La nostalgia del cariño que te dio Hoy recuerdas que en mi vida tú eras dueño Tú perdiste porque lo hiciste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices De momentos de dicha y pasión Están mandando los años, ya perdiste tu estandar Ahora vive recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste y que nunca volverás Si tú sientes que la sangre de tus brazos La nostalgia del cariño que te dio Hoy recuerdas que en mi vida tú eras dueño Y perdiste porque lo hiciste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices Que momentos de dicha y pasión Que momentos de dicha y pasión Están mandando los años, ya perdiste el estandar Ahora vive recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste y que nunca volverás Y ya no estés triste mi amor Y no llores Atacando Pero aquí le vamos con un buen ritmo para que baile Para que mueva Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un coseco El día que quiera casarte Que te casé con un viejo Porque el viejo se va a la calle Y me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa, me trae guayaba, me trae guayaba, me trae guayaba Y me trae guayaba, me trae guayaba, me trae guayaba, me trae guayaba Oiga, Rosita Yo sé ¿Se casa conmigo? Sí, mi viejito lindo Más lindo si me llevas a bailar con Sibirio Paz Ah bueno Aunque la gente comente Me dijo una señorita Y me casó con un viejo Salsa con gusto no pica Salsa con gusto no pica Y si pica no mortifica Pues la frase que me dijo Lastima la señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta también me lleva Si toma trago viene mareado Y cuando regresa Es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta nunca me lleva Hasta luna es miel que estamos faltando Como este checho y apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, amigo, Jorge Cabrera, esta va para usted, el viejo del sombrerón, que viejito, más tunante. A ver cuántos viejos con sombrerón andan, uno, solo uno. Bueno, qué bueno que ya se animaron a bailar todos con estas ricas cumbias, y que siga la cumbia. Y agarrando vuelo, con la Sibiri andan, y el viejo del sombrerón. Dicen que en mi notito, pero en tu rojo, a mi carrito, es un último modelo. Él siempre va conmigo donde quiera, que voy en mi carrito, porque él es mi compañero. Este carrito es mi vida, de lo que ha tenido que caer, cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Por si me sale una chica, él me lleva donde quiera. Oiga, Rosita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón. Uy, usa, no me digas, ¿a qué león es más afortunado? El viejo del sombrerón, este viejo tiene rebuena. El viejo del sombrerón, para conseguir mujeres. El viejo del sombrerón, ¿será que tiene secreto? El viejo del sombrerón, este viejo tiene rebuena. José Cabrera, dígame cuál es su secreto, hombre. Voy a hacer, voy a comer mi sombrerón, un sombrero bien chingo, parte de la competencia. El viejo del sombrerón, la rosita de mi alma, yo tengo con una preocupación, ¿por qué está tan entregada al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra se hace un edificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se soñe conmigo. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta, me lanzo un piropo y me toca el pico. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta, me lanzo un piropo y me toca el pico. Pi, 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 pi Lo que pasa es que una luna vieja sobre una piedra sea un edificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa es el sol y conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito La cara ratico que pase el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene manada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito Y ya me viene mallada con el pipí Miriam Bach Ahora que sí, a los que venimos a bailar, a bailar cumbia A demostrarle a estos que los corintenios, los lagueneños Somos buenos para bailar la cumbia Así lo hacemos allá, cuando bailábamos allá en la escuela de San Felipe ¿Se acuerda, primo? A bailar cumbia Sigamos bailando Y el teléfono que usted ha marcado No está en servicio Y el teléfono que usted ha marcado No está en servicio Mi decisión ha sido Si no me llamas, no te llamo Si no me buscas, yo te busco Y yo sé que tú me amas Quiero aportarte de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llamas, no te llamo Si no me buscas, no te busco Y yo sé que tú me amas Quiero aportarte de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Tampoco quiero una desilusión Si el pelo se está enfermando Trata de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Tampoco quiero una desilusión Si el pelo se está enfermando Trata de ir buscando la solución La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Te equilibra la pasión La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Te equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamada y te confieso, amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Dirá que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame Dame tu llamada y te confieso, amor Llámame, llámame Hazlo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Llámame, llámame Llámame, llámame Eso, qué bonito Reinos también aquí a la pista Que disfruten todo Sigan bailando porque eso no es venido Y que siga la cumbia ¿Qué tiene ella? Porque tú la comparas conmigo Si yo soy una señora Y ella es una roba amarillo Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse Nunca, nunca A una señora De respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mentiras te cuenta No puede compararse Nunca, nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado más amor? Quédate con ella Quédate con ella No vale más que yo Somora Cien por ciento Sirian ¿Qué tiene ella? Porque tú Porque tú la comparas conmigo Si yo soy una señora Y ella es una roba amarillo, no lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras te cuentas No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo Y te equivocaste, porque ella no vale más que yo Gózala, gózala, gózala Ya se cansaron Quieren seguir bailando Eso Arriba la laguna, señores Eso, Miguelito Velázquez, ya te vi, bandido Ya te vi, ya te vi Eso Dígame al lado ¿Qué haces? Que me ofreces una noche y que me lleves a pasear en su coche Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué haces si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué haces que me compre un vestido y que baile ahora en la noche conmigo? Que quieras abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué haces si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comértelo Yo no voy a destilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Rosy, rosy, rosy con Sibirian, va ¿Qué haces que me compre un vestido y que baile? Toda la noche conmigo que quieras abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué haces si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comértelo Yo no soy una loba, no, yo no voy a comértelo Mira yo no voy a decorarle ni tomarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a comértelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Claro que sí, ahí tenía la loba al estilo de la Sibirian Band Mira yo ya no voy a tomar la silla Ya tu papilla Mira yo creo que Mira yo Mi delito mayor fue quererte y adorarte Entregar todo mi amor y sin medida Tú una mujer con experiencia Y yo un bebito cateando en tu vida Cuando yo te conocí me enamoré Sin saber que era otro a quien amaba Yo sé que mi amor no te interesa Siempre me has tratado con segunda mesa Mujer, mujer sonrida Me trozaste mi vida Mujer, mujer sonrida Usted me adora, yo voy Mujer, mujer sonrida Mujer, mujer, mujer prohibida Mujer, mujer prohibida Te casté una herida En mi corazón 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 Te casté una herida Mi delito mayor fue querer Enseñar a adorarte Entregar todo mi amor Y sin medida Una mujer con experiencia Siguió un bebito Cateando en tu vida Hoy tengo que pagar este delito Me has condenado a cadena perpetua Cadena que pagaré en una cáncer En una cáncer Mi amada angustia Mujer, mujer, familia Mujer, mujer, vida Puencia me adoraste un mujer Mujer, mujer, vida Fue el poco en el pueblo, hay vida Mujer, mujer, vida Te casi un herido En mi corazón Te casi un herido Te casi un herido Te casi un herido Te casi un herido Sigan bailando, sigan gozando Esto apenas comienza, vamos hasta las 6 de la mañana Saludos ahí para mi amorcito que anda grabando Esto, viene en la voz de Celia Esto es para ti, mi amor Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti Es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes tú de mí Hoy por regreso caminando hasta mi hogar En el camino justo me vine a encontrar Aquella rosa que yo quería Que dulcemente tú me la ibas a comprar No hay manera de que te alejes tú de mí Tú te quedaste llorando Cuando me alejé de ti Y mi corazón sangrando Sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes tú de mí Y no llores mi amor Tú te quedaste llorando Cuando me alejes de mí Cuando me alejes de ti Y mi corazón sangrando Sin ti ya no sé vivir Sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes tú de mí Soy Celia Y hay más Y bienvenidos todos ustedes también Bienvenidos Gracias por apoyar a esas dos muchachas Que han tenido valentía para representar a La Laguna Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Que linda es vivir la vida así Que amarte con prenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad ¿Cómo dicen? Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Te quiero tanto Ay amor Eso Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Y amor Que linda es vivir la vida así Que linda es vivir la vida así Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Tenerte cerca de mí Y amarte con prenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Eso, y gózalo, un pedacito de mi vida Ya se cansaron Que sigan la cumbia, sigan bailando, sigan disfrutando Que para eso estamos aquí Todos somos salvadoreños y creo que nos gusta la cumbia Pasen a la pista todos a disfrutar de esta linda noche Y que sigan la cumbia Y que sigan la cumbia Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando ese amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Llorando se fue el que un día me hizo llorar Lo recuerdo hoy Lo recuerdo hoy Y en mi pecho no existe recor Lo recuerdo hoy Y en mi pecho no existe recor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Conplaciendo esta rica cumbia Esperemos que la baile la disfrute Esta la hicieron solo para usted Y que siga la cumbia Si quiere tomar cerveza, un poco de vino, un poco de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quiere tomar cerveza, un poco de vino, un poco de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que yo traigo aquí Ese trago que le gusta a mí Por eso no te preocupes, no lo paga Roberto Ruiz Aquí Roberto Ruiz Y pa' que la goce José Cabrera Y su esposa Cuando llega el papacito Todos lo miran, todos lo vayan Él es José Cabrera El preferido de las muchachas Cuando llega el papacito Todos lo miran, todos lo quieren Él es José Cabrera El papacito de las muchachas Ese trago que me gusta a mí Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que yo traigo aquí Ese trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Mírenlo cómo lo baila, cómo lo goza Y seguimos pagando la deuda Con el amigo José Cabrera Llevamos mucho tiempo Debiéndole el muñeco Ese hombre Se mueve como un muñequito de cuerda Asumes que no baila el muñeco Asumes, asumes que no baila el muñeco Asumes, asumes que no baila el muñeco Asumes, asumes que no baila el muñeco Asumes el muñequito De José Cabrera El muñequito de José Cabrera Siempre va los bailes muy bien vestiditos Zapatos poleados y bien peinaditos Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se pelean por ver al muñeco Una por una la baila el muñeco Todas juntas la baila el muñeco Son felices bailando con él Se pone triste cuando no lo ve Asumes, asumes que no baila el muñeco Asumes, asumes que no baila el muñeco Asumes Asumes, asumes que no baila el muñeco Asumes, asumes que no baila el muñeco Asumes, asumes que no baila el muñeco Asume, asume que no baile el muñeco Asume Y seguimos al ritmo de Siberian Bach En la voz privilegiada del amor platónico de Leonel Rosita ¡Echale papito! Porque te has alejado mi vida, me siento a mi papayito Porque de tu caricia me siento ya tu calor Acaso tienes celo mi papayito, tontito mío Si yo soy tu muñeca y tú eres mi amor Pero, ay, no sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mira, me quiere, me abrázame, bésame Que salga de tu brazo, que ya se pasara A ver una visita chiquita, bonita, bonita Que le diga que me quiere, te río tu corazón Que me abrazo a tener celo mi papi, papita, tontito mío Si yo soy tu muñeca y tú eres mi amor Pero, ay, no sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mira, me quiere, me abrázame, bésame Que salga de tu brazo, que ya la se prestará Échale, papito Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mí me llaman señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia también a la rumba Bailo baracho también el sol Rima de cumbia, cumbia caliente Esa es la música que bailo yo Lo baila toda, toda mi gente Y todos gozan igual que yo Y todos gozan igual que yo Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mí me llaman señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia también a la rumba Bailo baracho también el sol Mi padre con usted va a bailar cumbia Y canta, baila con mucho sabor Que desde México hasta Colombia Todos bailamos de corazón Todos bailamos de corazón